¡Suscríbete! 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 Yo soy la madre de los niños Mesmo si tú finges que no estás a ver Viste jugar por encima de mí Pues saiba que yo Estoy con orgullo de mí Pero apesar de ser así Yo resistí No nego que es No estás a abusar Respeita mi amor Yo no voy a caer tú No estás a abusar Respeita mi amor Yo no voy a caer tú Respeita ella 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 No nego que es No estás a abusar Respeita ella Respeita ella Yo no voy a caer tú No estás a abusar No estás a abusar Respeita ella Yo no voy a caer tú No estás a abusar No se vas a abusar Respeita mi amor Yo no voy a caer tú No te vas a abusar No te vas a abusar No te vas a abusar Respeita ella Yo no voy a caer tú No te vas a abusar Gracias por ver el video.